Calles 11 y Medardo Ángel Silva, en la ciudad de Guayaquil, parroquia Urdaneta. Estamos tomando registro del quinto monigote en la parroquia Urdaneta denominada la Tierra de los Gigantes. Ese monigote tiene una altura aproximada de 15 metros y el 31 de la noche va a ser quemado. La duda es por parte o entero. Veremos.